Ya está dentro de los barrios de la Cascada. Preocupados se encuentran los habitantes de la vereda La Cascada en el municipio de Jericó, pues aseguran que desde que a su comunidad llegó la producción de carbón vegetal, las grandes cantidades de humo que éste produce ha venido deteriorando la calidad del aire que ellos respiran. Eso es día y noche ahí prendido, entonces eso pues está afectando mucho eso allí. Una de las mayores preocupaciones es la proximidad que estos pogones para la producción de carbón vegetal tienen con la Escuela de la Vereda, donde estudian cerca de 14 niños, a los cuales se les dificulta la concentración en clase, producto de las emisiones de humo. Nos arden los ojos, el olor es muy maluco. La población infantil básicamente tiene que ver con el incremento en la posibilidad de alergias respiratorias. Por el momento las autoridades ambientales vienen realizando un estricto seguimiento para que las emisiones de humo no se salgan de control y para que éstas no sigan afectando la salud y la calidad del aire de la vereda. En caso de incumplir esas condiciones, si se genera mayor cantidad de humo, se le iniciará un proceso sancionatorio de acuerdo a la Ley 1333 de 2009. Aunque ésta no es considerada una actividad ilegal, los productores de este carbón deben garantizar que el humo producido por estos fogones esté siempre bajo control y que no se disperse, afectando a la comunidad y generando impacto en el medio ambiente. Informó Jorge Luis Montoya para Teleantioquia Noticias, conectado desde el municipio de Jerico.